Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya. Ha resucitado según tu palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Cózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, Concédenos por intercesión de la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.